La Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Montero y el Norte otorga el presente reconocimiento institucional al periodista Laimen Alba Magrete por haber demostrado la constancia, los años de servicio, su vigencia aún, la formación, el crecimiento, no del tamaño, pero sí en capacidad por su aporte al desarrollo a nuestro Montero y al Norte integrado en su lucha permanente por la libertad de expresión y la libertad de prensa. Hoy, 10 de mayo, queremos su Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Montero y el Norte laimen a hacerle este presente. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias por el efecto y por la labor realizada en bien de nuestros problemas. Bueno, estoy muy conmovido, agradecido por este gesto. Y es la verdad que uno de ellos, por ejemplo, en todo este batallar como comunicador, y yo veía en el transcurrir de los años que se daba homenaje cuando la persona ya estaba en el cajón. hay diplomas y no sé qué más le llegaba. ¿Para qué? Y es por la familia. Pero para él no... Y yo decía ojalá que algún día me llegase una distinción cuando yo lo agarre y lo bese. Para todos ustedes. Pero quiero dar a conocer esto a nivel de nosotros aquí. Hemos tenido la suerte ya de recibir algunas distinciones, algunos mandamientos, por ejemplo, de la UNICEF para ser corresponsal. Y aunque ustedes no lo van a creer, un reconocimiento del presidente Mesa que llegó.